¡SALUDOS LOCONES Y LOCONES! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Vamos a hacer un resumen de los videojuegos, por ejemplo, más sobresaliente De lo que fue el evento de la Gamescom, el Opening Night Entonces que, puede que se quede en alguno videojuego Hay muchos temas que hablar, hay mucho que comentar Y también hay mucho que criticar, ¿no? Entonces que, vamos directamente al Mambo Empezamos inmediatamente con el anuncio oficial de St. Row Y es que es un reboot que sale el 25 de Enero El videojuego se vio lo que fue una cinemática A la cinemática o a la CGI En este canal se le llamará Hassan Porque son avanzadas igual que Hassan Entonces se presentó un Hassan Pero luego más adelante se presentó un gameplay Que lo verá ahí en pantalla También que ahora mismo en Epic Stores Están dando un videojuego gratuito Lo veré en pantalla Vaya, si quiere este videojuego Reclámelo y va a tener esta versión remasterizada De este videojuego Que ahora mismo está gratuita Con esta noticia Mato dos pájaros de un tiro Ahora pasamos con Marvel's Midnight Songs Y es que es un videojuego RPG táctico De los creadores de XCOM Este videojuego tiene muy, pero muy buena pinta Me gustó lo que vi realmente Ahí estará viendo Mucha gente se emocionó viendo este videojuego Y la verdad que el videojuego tiene muy buena pinta Llegará en el 2022 Llegaría en Marzo Para todas las plataformas Incluyendo Nintendo Switch Y la pasada generación Por otro lado Podemos ver un nuevo trailer De Far Cry 6 Donde se pudo ver un poco más De lo que es el villano este La verdad tiene buena pinta Este nuevo Far Cry 6 Que la novedad sería Las voces en español En este trailer Entonces que sale el 7 de octubre Tiene buena pinta El videojuego de Ubisoft Por otro lado Se presentó un nuevo Star Wars Entonces que de la saga Skywalker Llegaría en primavera Del 2022 Y llegaría a todas las plataformas Incluyendo Nintendo Switch Nintendo Switch Está llevándose buenos videojuegos De esta presentación También se pudo ver Un extenso gameplay Del modo campaña De Call of Duty Vanguardia Donde se pudo ver La protagonista Es una mujer Entonces que se ve interesante Gráficamente Realmente no veo un gran salto Veo mejor El Guerra Moderna Que salió En el 2019 Si la mente No me falla Pero por lo menos Tiene modo campaña Que se agradece Battlefield Te costará 60 y 70 dólares Y no tiene modo campaña Por lo menos este tiene Y ya cumple En ese sentido Se ve que es más de lo mismo Pero por lo menos Un modo campaña Se agradece Porque cobrarte 70 o 60 dólares O 70 euros O 80 euros Por un Call of Duty O un videojuego De estos Sin modo campaña Realmente es más duro De gastar ese dinero Pero por lo menos Cumple con su modo campaña Como el típico Call of Duty También podemos ver Este videojuego Dog B Donde se ve impresionante Señores Este videojuego Tiene unos gráficos Como fotorealista Y realmente es como Una especie de videojuego De rol No sé algo así Parece que es un videojuego Online Que pena Pero tiene buenos gráficos Según puedo ver Pero parece que es Como una especie De MMO O videojuego Masivo online Pero de que tiene buenos gráficos Lo tiene Entonces que bueno El videojuego Llegará a PC Y llegaría a consolas Donde se pudo ver Bastante de él Y la verdad Que gráficamente Se ve espectacular La verdad Me encantó Este videojuego Bueno Una lástima Que sea multijugador No me llama mucho Ese tipo de videojuegos Donde no tienen fin Y ese tipo de cosas Pero Vamos a darle seguimiento Porque tiene buena pinta También se pudo ver The King of Fighter XV Donde se confirma La fecha de lanzamiento Para el 17 de febrero También buena pinta Tiene este videojuego También se pudo ver Por primera vez Un gameplay De The Outlast Trial Este videojuego Que llegaría En el 2022 Bueno Se retrasa el videojuego Supuestamente Iba a salir este año Pero pasa directamente Al 2022 Este videojuego También se pudo ver Algo De The Stranding Se ve un videojuego Mejor Con más contenido Más cosas Para no hacerlo Tan pesado Caminar Se incluyen Cosas Para que tus viajes Sean menos complicados Y menos caminata Entonces que lo veo Muy bien También vi Si y lo vi Cosas interesantes De lo que es Esta edición Del director De The Stranding O corte del director Que realmente Lo vi muy bien En cuanto a contenido Parece que La falta O lo que se le criticó Se mejoró En esta versión Y simplemente Y simplemente No fue Bueno Que se dejó Así Sino que Se le incluyeron Cosas interesantes A esta nueva versión De The Stranding Corte Del director También se confirma Que Horizon 2 Se retrasa Al 2022 Señores Se retrasa A febrero Entonces que Ya se confirma Algo que se venía hablando Algo que Habían rumores Entonces que Ya al final Se confirma Al 100% En el mismo evento Lo dije Dije Este es El evento Donde lo van a anunciar Y así mismo fue Entonces que Se retrasa Este videojuego Lamentable Se va Para el 2022 También se actualiza Horizon Zero Dawn Con la mejora De 60 FPS Para los usuarios De Playstation 5 Por la vía Del modo BC Entonces que Podrá jugarlo A 60 FPS Es una especie De modo boost Entonces que Mejora esto Desbloquea los 30 FPS Para llegar A 60 FPS Entonces que Será de manera Gratuita Claramente Tiene que ser así Porque es Todavía Modo BC Entonces que Ya puede jugar Horizon Zero Dawn A 60 FPS En Playstation 5 Por otro lado Pasamos con Halo Y todo lo que Se anunció allí Se anunció Un nuevo mando Edición De Halo Infinite Lo que es Un serie 2 Donde se puede ver Espectacular Este mando La verdad Se ve muy bien También se anunció Una edición Limitada De Halo Infinite El 20 aniversario De Serie X La verdad Muy bonita La consola Se ve muy bien Me imagino Que ya se agotó Todo Mi hermano Intentó Y prácticamente Ya todo Estaba agotado La consola El mando Todo prácticamente También se pudo ver Lo que es Un pequeño teaser O lo que se pudo ver Una CGI De Halo Infinite Y su multijugador Una especie De Hassan Así yo le llamo Ya a la CGI Avanzada Hassan Cuando es CGI Pura Hassan Entonces que en modo Hassan Se pudo ver Este trailer Donde era Del multijugador Lamentablemente No hubo Nada Del modo Campaña Absolutamente Nada Ya más adelante Voy a hablar En concreto Opinión De todo esto Cuando termine El resumen También hay que aclarar Que ya se confirma Por Steam Que va a tener Tanto doblaje En español Castellano Y latino También va a tener Entonces que por fin Se confirma Algo que voy a dejar Claro Que hay mucha gente Lanzándome Pluma de burro Yo en ningún momento Dije Que no iba a tener Yo vi una noticia De Somo Xbox Y comenté la noticia Y también vi otra De Arias Jugones Donde hablaba esto De Steam Las dos noticias Como vi que habían dos Fuentes distintas Comenté la noticia Y dije claramente Pero vamos a esperar Pero es increíble esto Ni siquiera En la página De Australia Sale español Ni en Steam En dos lugares Lo he confirmado Y no veo Nananina De español Por ningún lado Ni latino Ni de España Pero bueno Ya veremos Si es un error O luego lo van A actualizar ¿No? O si luego Llegará doblado O no le da tiempo Ya eso lo veremos Pero de momento Yo me baso En estas dos Fuentes Fiables Como la clasificación De Australia Pero también Está en Steam Pero Vamos a darle Vuelvo y repito El beneficio De la duda Se le dará El beneficio Yo me imagino Que saldría En español Latino Si era verdad Sería una cagada Una gran cagada Que Halo no venga En español Dije claramente Vamos a darle El beneficio De la duda A que se aclare O más adelante Se confirme Hay unos cuantos Radicales Achacándome Diciéndome Que yo dije Que no Que me taparon La boca Que tengo Que retractarme Yo tengo Que retractarme De comentar Una noticia Y decir Si es verdad Entonces sería Una cagada Yo tengo Que retractarme De eso Le digo algo Este y un cohete Para usted Si yo hubiese Dicho con mis dos Cojones Que yo tengo No viene en español Y luego se confirma Yo digo Me equivoqué Pero en ningún momento Yo confirmé De mi boca No salió Que esto era verdad Yo dije Vamos a darle Hasta el beneficio De la duda Para ver si más adelante Se confirma Simplemente comenté La noticia Y dije Si esto es verdad Que de momento No había indicio De nada De que estaba en español Sería una cagada Entonces muchos Son tan hipócritas Que la fuente de Steam Decían que no era válida Pero es la fuente De la propia Steam Que confirma Ahora que tiene Tanto español Castellano Y también Español Latino Y este meme Refleja la realidad Antes esta fuente No valía Pero ahora vale Balsa de hipócritas Pero le diré algo Al final Yo le pago Al que me busque En que minuto En que momento Yo dije El que tiene Sentido común Y que me sigue Sabe que yo dije Si esto es verdad Si no llega a salir En español Es una cagada No sé por qué Dicen que yo dije Que no iba a tener Cuando en ningún momento Yo afirme Que no iba a tener Simplemente dije Si eso es así Sería una cagada Una gran cagada Y lo seguía reteniendo Ahora bien Se confirma Ya se confirmó Queda todo eso atrás Pero poner en mi boca Que yo dije Que no iba a tener Realmente Eso es mentira De ustedes Y realmente me da pena Que unos radicales Xboxer Ahora me atacan Por esto Simplemente por comentar Una noticia Que estaba en una propia página También de Xbox Donde simplemente comenté Como he comentado La noticia de Horizon Cuando decía Que se iba a retrasar Y nadie decía nada Porque hay hipocresía Cuando se trata de Sony Se quedan callados Y le lanzan M Cuando se trata de Xbox Quieren cuestionar Todo Y esos son unos hipócritas Que le quede claro A esta gente Nunca dije Que no iba a llegar doblado Dije que si era verdad Sería una cagada Ahí está el video Ahí están los Twitter Donde simplemente Comenté una noticia La noticia tenía fuente Y dije Ahí está la fuente Hay que ver más adelante Si se confirma Se confirmó Se dice Pero no me chaque Algo a mí Que yo no dije Que le quede bastante claro Ahora vamos a pasar Con la opinión del evento Realmente lo de Horizon Me voy a centrar En Horizon 2 Que ya venía comentando esto Ya lo venía diciendo Que se iba a retrasar Habían indicios Hasta el último momento Lo han retenido Y al parecer De Playstation No habrá un Stay of Play Como se espera Es lo que aparenta Tal vez de queda Y de momento Está desolado El catálogo De Playstation 5 De como se veía Al inicio Del 2021 Donde se veía Gran Turismo God of War Donde se veía Horizon 2 Al final El único Que salió Realmente Fue Ratchet en Clank Los demás Se han retrasado Oficialmente Entonces Que una pena Ya lo venía comentando Lo venía diciendo Que olía Que se iba a retrasar Porque nunca Playstation Ha lanzado un título Sin una campaña Siempre dura meses De campaña La prensa entra Y la prensa estaba muy callada Era muy difícil Que saliese este año Se sabía Pero claramente Se aprovecharon Del marketing Y lo ocultaron Lo más que podían Pero yo creo Que ellos sabían Que ninguno De los títulos Por ejemplo Gran Turismo 7 God of War Y Horizon 2 Iban a salir Pero lo mantuvieron Simplemente Para vender consolas Y era parte De su marketing Algo realmente Sucio Algo realmente Que lo veo mal Que se engañe A los usuarios De esta manera Poniendo tantos títulos First party De lanzamiento Para el 2021 Mucha gente dice No pero era algo lógico Pero eso no era Lo que decía Sony Sony te lo vendía Como que si Iban a salir este año Pero todo era Puro humo Y puro marketing Ahora pasamos Con Halo De momento No hay modo campaña Si sale el 8 de diciembre Todo muy bien Se confirmó la fecha Realmente Estaba esperando Ver algo Pero se está diciendo Que cuando se acerque La fecha Se enseñaría El modo campaña Ahora bien Esto me genera dudas Lo digo como jugador De Halo Que no se enseñe El modo campaña Y se deje para último Te está diciendo a ti No sé si ellos tienen miedo De que si se enseña La gente le caiga encima Ya saben como pasó La primera vez Que luego de enseñarlo Se han arrepentido Y todo esto Aunque salió Cry Y todo lo que usted quiera Pero esto le hizo mucho daño Al videojuego Entonces No sé Si tienen miedo O quieren pulir Lo más que puedan El videojuego Y ya en el tramo final Enseñar el modo campaña De momento vamos a ver Pero me genera duda Las dudas que yo tengo Realmente me preocupa Habrá gente que diga No te preocupes Yo no me preocupo Cada cabeza en su mundo Pero no enseñarlo En un momento como ahora Realmente eso me preocupa Y me genera dudas De que si realmente El modo campaña Este a la altura Porque el modo multijugador Se ha visto Según mucha gente Que lo ha jugado Ha estado a la altura Y se le está dando Mucho bombo A lo que es el modo multijugador Pero se está hablando Lo menos posible Del modo campaña Pero Vamos a darle Tiempo al tiempo Vamos a ver Que sucede Pero de que me genera dudas Y de que realmente Esto no me gusta No me agrada Ver que te lo enseñen Al final Es mi opinión Y hay mucha gente Que piensa como yo Y mucha gente Quería ver hoy Halo Infinite Y su modo campaña Aunque luego dirán Algunos que no lo esperaban Porque así es la cosa Se decía que era ayer O ayer se pretendía Que se iba a presentar En un evento Que era exclusivo De Microsoft No se presenta Luego se dice que hoy Hoy no se presenta Y ahora Y ahora dicen Supuestamente Fuentes La misma fuente Que dijo que era ayer Y que era hoy Dice que será Bueno aunque lo dijo Uno de los responsables De 343 Industry Que se presentaría A finales ya Del lanzamiento Cuando se acerque El lanzamiento Entonces que De momento Sigue la incógnita Del modo campaña De Halo Infinite Y por otro lado Quiero comentar Aquí mismo También Los requisitos Para PC Pide demasiado Mire los requisitos Si estos son Los requisitos Para PC Veo una de dos Están inflados O simplemente El videojuego Está muy mal Optimizado Porque viendo Lo visto de Halo No creo que pida Lo que pide No lo creo Que pida Lo que pide Porque tampoco Es un videojuego Next Gen Es un videojuego Intergeneracional Pero bueno Ya saben que esto Se infla Y luego uno Lo puede jugar Con menos de ahí Pero si Halo Infinite Pide eso Todo el que sepa De PC Y que sepa De requisitos Sabe que esto Está inflado Y si realmente Lo pide Estaría Muy mal Optimizado Pero Siempre es así Muchos videojuegos Se inflan Ahora digan Que yo dije Que está mal Optimizado El mismo grupo De hipócritas Señores Hasta la próxima Que se acabe Que verdad Que te lo pide Un pilero grande ¿Qué? Que se acabe Que se acabe Qué organisaja PBi